buenas noches amigos de youtube este vídeo va a ser dedicado nuevamente a nuestros amigos los convictos como estamos observando en esta ocasión y como les habíamos comentado el vídeo anterior la diferencia entre los convictos hembra y macho pues para confirmar lo dicho el vídeo pasado hemos visto esta noche que estos convictos como lo habíamos mencionado anteriormente han puesto sus huevecillos han desobado y después de unos días el primer desove no se nos dio no sé si la convicto era demasiado pequeña o qué pasaría pero esta vez como estamos viendo está lleno su sonido su cueva o como le quieran llamar de pequeños alevines están preparados y muy inquietos para para salir del de la cueva ya que como hemos visto ya han pasado unos cuantos días y los alevines ya pueden nadar ya ya se sostienen en el agua porque después de eclosionar los huevos lo único que hacen es estar en en el piso por eso es que los los convictos limpian su cueva quitan toda la grava para que sus alevines puedan estar en un lugar plano y bueno amigos como cualquier otro pez en el momento de cría se vuelven muy agresivos lo podemos notar en el color del macho que se torna un poco más oscuro y se remarcan más sus rayas porque en este caso nuestra hembra es albina entonces en ella clara la vez que cambia de color excepto los 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 días que ya se está preparando para desovar tiene la panza un poco más roja que de costumbre de hecho a esta hembra se le pone anaranjada en estos momentos no lo podemos ver pero en cualquier momento que se acerque otro pez ellos se van a tornar muy agresivos por lo mismo de que están cuidando sus crías no sé si en el vídeo se logre ver que comen algo simplemente están recogiendo sus alevines que no se salgan del nido para que no se los coma ningún otro pez como ya sabemos los los peces todo lo hacen con la boca así que lo que tienen que hacer es transportarlos en su boca se los comen y los llevan a la cueva o al nido como le quieran llamar para que estén a salvo como podemos ver el nido está repleto de alevines es algo hermoso los padres de los alevines están un poco inquietos porque estoy cerca de ellos ellos lo único que quieren es cuidar sus crías por eso se tornan agresivos pero en realidad todo ser vivo es así tiene que defender su territorio y sus crías esperamos comentarios de todos nuestros suscriptores les damos gracias por ver nuestro canal si les gusta el vídeo compartan denle like no olviden comentar para nosotros son muy importantes sus comentarios sus sugerencias todas son tomadas en cuenta pues amigos esto es lo único que quería mostrarles en otra ocasión veremos otro vídeo en donde los alevines ya hayan salido de la cueva ya hayan salido a pasear para mostrarles como es que los padres los cuidan fuera de su nido eso es todo nos vemos en un vídeo más gracias